Gracias por la invitación, para mí es un honor, es mi casa y entonces, pues como tal me siento en ella, pero sobre todo, muy orgullosa estoy de que ustedes ahora hayan tomado el estandarte y hayan volteado un poco a ver esta parte del instituto. El instituto en el 2011, en mayo del 2011, instaló el programa de enfermedades de órganos con objetivos muy claros y sobre todo creo que van de la mano con las peticiones que las asociaciones han estado haciendo a lo largo de la mañana, que es que los profesionales de la salud sepan que existen, que tengan un diagnóstico certero que me parece que es de las cosas más importantes en este momento y por supuesto que tengan un tratamiento específico. Creo que estas dos cosas últimas son como el objetivo y la misión por lo que se realizó, se hizo, se creó el programa. Es un orgullo para mí que una servidora lo lleve en realidad en América. Todos estamos muy preocupados por problemas de sistemas de salud, de fondos, de orden de dinero, qué vamos a hacer en ese sentido y obviamente las asociaciones y los afectados están de la misma manera igual de preocupados en el sentido de tener un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno que eso les previene complicaciones pero además les mejora su calidad de vida. Yo creo que este es un esfuerzo muy grande, muy oportuno y realmente muy bueno en que la institución sea de las primeras que esté abriendo estos foros. Queríamos tener la participación, la licenciada me había comentado que quería tener la participación de la Secretaría de Salud de Pérez. Lamentablemente con todo esto del día de las muertos más huérfanas hogares, pues todos están teniendo muchos compromisos en sus centros y no nos pudieron acompañar. Pero creo que todos estamos en el mismo camino, en el mismo temor y para mí es un orgullo pertenecer a este y saber qué estamos haciendo y estamos en pro de estas enfermedades. Entonces, el instituto tiene el estandarte de dar el tratamiento a quien lo necesite, pero sobre todo, y creo que es importante, es que previo a eso tener un diagnóstico certero. Gracias. Gracias, Peña. ¿Te quieres presentar, David Peña? Perdón, David Peña, soy presidente del proyecto Piedad de Sol México y de la FUNEXER, que se encarga de enfermedades raras. Primero que nada, nuevamente gracias por la invitación, esto es una rara avis maravillosa. Alejandra dijo, somos de las primeras, no, no somos de las primeras, son las primeras que está haciendo esto. Hace algunos días tuve una entrevista con el director general del IMSS y me dijo, estamos muy preocupados por los temas que tienen que ver con la salud, los resultados como los que tú representas, David, pero también estamos tomando en cuenta a muchos otros. Vamos a hacer un trabajo que entendemos puede ser benéfico para ellos y te puedo decir que va a ser en las próximas semanas. Ustedes lo están haciendo primero, lo están haciendo muy bien. Yo, personalmente, licenciado o licenciada, soy uno de los mayores beneficiados por el Issste. Mis dos hijos, Paulina y David, que están ahí, son atendidos por la institución desde hace 16 años, recibiendo una terapia maravillosa, una terapia de punta genómica, un reemplazo en enzimáticos en el cual ya hubo la muerte. Ojalá que tengamos internado ahí para poder mostrar una imagen que es muy significativa. Pero la revolución que han tenido ellos es espectacular. Todo el proceso empezó con una visita al señor presidente de la República para decirle que mis hijos son ciudadanos mexicanos con derechos. La circunstancia fue extremadamente difícil. El doctor Seguro y sus señores cosas fueron tan amables de atender. Tiene una invitación de mi parte para ver a nuestras formativas de mis hijos en las que se mostraban devastados, absolutamente voluminados por la primera. Pero él, como comentaba hace un rato, son el testimonio más importante según la organización mundial de la salud de recuperación, atendidos por esta institución, con médicos de esta institución, con categoría de esta institución, a un costo de casi 10 millones de dólares. Solo dos pacientes. De esta institución he recibido atención, consideración y, por supuesto, un profesionalismo que en verdad nunca terminaré por agradecer. Lo que quiero agradecerle a México después de todo lo que me ha dado es lo más que pueda hacer. En el ámbito de mis atribuciones, en el ámbito de mis esfuerzos, en el ámbito de mi pasión, quiero agradecerle a esta institución en particular todo lo que pueda. México, mi vida, por supuesto. Quiero agradecerles dos cosas. Uno, haya sido quien haya sido quien haya tenido esta idea. Muchas gracias. Y número dos, gracias por auspiciar esfuerzos de gente tan bien intencionada. Y lo digo con todo respeto porque sé que todos mis compañeros son bien intencionados. Muchas gracias por auspiciar esto porque la única oportunidad que tenemos los grupos de pacientes es que nos veamos, que nos sintamos y que nos empoderemos. Eso es una buena oportunidad que tenemos. Muchas gracias. Perdón, quería presentarles esta imagen. Toto, ¿quieres pasar para acá? ¿Cuál quieres venir, por favor? Licenciado, licenciada, amigos todos. Todos son mis hijos. Y hace muchos años, como nos pasó a muchos, vivimos esas circunstancias. Él era Pablo. Normalmente tenemos que tener aproximadamente 330 mil plaquetas en mi cuerpo. También ya tenía un 500 plaquetas. Él era propio. Y cuando le dije que tuve que intervenir, presidente de la República, fue porque me presenté, me agarró el estado medio presidencial, fue todo un rebajo, pero yo pude decirle al presidente que no sé que sean los ciudadanos mexicanos y que merecían el respeto de ser considerados porque tenían mucho a la salud. A partir de este momento y hay fotografías más dramáticas que a nosotros ya no les repite eso también porque son realmente dramáticas. A partir de este momento cuando Claudina me dijo papá tiene un deseo, no quiero morir. Mi deseo es no morir y no permitir que tampoco mi hermano muera. Tú eres muy perco y muy apasionado. Haz lo posible. Hasta ese día entendí que mi trabajo tenía que ser permanente y que quizá no iba a alcanzar para mis hijos, pero que tenía que ser permanente. La institución de la que ustedes son parte, lo veo esto, que es un trabajo extraordinario. Y esto representa en un mundial el que se ve más importante que existe. Y es del Issste, y es de México, los de mexicanos, que tuvimos la pasión de documentar este proceso. Evidentemente, no es tratamiento. Ellos son las personas a las que me refiero. Y por supuesto, es un resultado cuando se trabaja correctamente en un tratamiento, cuando se aplica debidamente y cuando la voluntad para hacer que se autorice para cada paciente es oportuna, como decía el licenciado, oportuna, categórica y en tiempo eterno. Muchas gracias por esto y muchas gracias por los otros tantos niños, hombres y mujeres que tienen el tratamiento en el área específica de los sancionados y también gracias por los que tienen que tengan que ver con el nuevo comportamiento raro. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos